El Gavilán Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Nombre de pila, Enrique Jiménez Cándido Nombre de batalla, El Gavilán Yo soy de San Luis Potosí Fecha de nacimiento, 13 de julio de 1955 en la ciudad de San Luis Potosí Se inició la lucha libre en el año de 1973 en el CREA antes Injuve En 1974 llega la lucha libre profesional Campeonatos ganados, campeón ligero del estado de San Luis Potosí Campeonato welter del estado de San Luis Potosí Campeonato medio del estado de San Luis Potosí Campeón de tríos del estado Los Ángeles del Espacio De 1980 a 1990, el mejor luchador de la década 27 cabelleras ganadas, 7 máscaras ganadas Luchadores que han enfrentado Satánico Emilio, Charles Jr., Herodes, el vikingo Renato Torres, Mano Negra, Scorpion Jr., Shu, el guerrero Engendro, Jungla Negra, Gorilita Flores Jr., los misioneros de la muerte Los Temerarios, los brazos entre otros Luchadores que han sido pareja El Gran Jamada, Halcón 78, Atlantis Blue Demon, Santo, el hijo del santo Villano tercero, dos caras, el dandy Supermuñeco, Silver King, Tardo Aguilar, Mano Negra, Perro Aguayo, entre otros Me inicié profesionalmente en 1973 y mi gran retiro en el 2004 El Gabilán ¿A dónde irán, pelos y fatigados? Paz, 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 Paz